Adamari López preocupada con su nuevo programa pues va a necesitar a puro cerebrito. La presentadora y actriz puertorriqueña Adamari López está a punto de embarcarse en una nueva etapa profesional con Televisa Univisión. Una aventura que promete llevar a su carrera a nuevas alturas. El anuncio de su esperado nuevo show, ¿Quién caerá?, ha generado una gran expectativa tanto en su audiencia como en la industria del entretenimiento. Esta nueva producción de televisión, programada para estrenarse el 8 de enero, marca un recomienzo en la carrera de Adamari López, conducido por una de las personalidades más carismáticas y queridas de la televisión hispana. ¿Quién caerá?, promete que será una emocionante game show que promete captar la atención de los espectadores con su formato innovador y entretenido. En ¿Quién caerá?, los participantes enfrentarán el desafío de responder rápidamente a una variedad de preguntas en distintas modalidades. El objetivo es acumular la mayor cantidad de dinero posible y ganar un premio monetario significativo, que podría ayudarles a cumplir sus sueños. Este formato de concurso pone a prueba tanto el conocimiento como la agilidad mental de los concursantes. Uno de los aspectos más emocionantes del programa es el elemento de riesgo que incorpora. Si los concursantes fallan en sus respuestas, corren el peligro de caer por una trampa en el suelo, que puede abrirse en cualquier momento durante la competencia. Este giro inesperado mantiene a la audiencia al borde de sus asientos, añadiendo un nivel adicional de emoción al show. La selección de los participantes para el show ha sido un proceso difícil y cuidadoso. Los organizadores han elegido personalidades de diferentes nacionalidades dentro de la comunidad latina, asegurándose de que cada concursante posea un conocimiento sólido de la cultura general. Esto ha sido un verdadero problema para la producción, pues es de sobra conocido que entre los famosos no es común que la lectura y el conocimiento sean habituales en ellos, por lo que la lista de posibles participantes es muy reducida, ya que entre la farándula afundan los rostros bonitos y los cuerpos perfectos, pero los cerebros vacíos. Además de esos inconvenientes, Adamari López ha compartido su entusiasmo por este nuevo proyecto, destacando que es algo que nunca había hecho antes y que le emociona mucho. Ha descrito el programa como un proyecto familiar y divertido, algo que según ella no se ha visto antes en los Estados Unidos. Durante una entrevista con el programa matutino Despierta América de Univisión, antes de partir a Uruguay para grabar segmentos del show, Adamari expresó su agradecimiento por la oportunidad de embarcarse en este proyecto. Su pasión y dedicación por quien caerá son evidentes y prometen transmitirse en los espectadores. Este nuevo programa no solo representa un paso adelante en la carrera de Adamari López, sino que también refuerza su posición como una figura dominante en la televisión de habla hispana. Pero el éxito del programa dependerá del grado educativo y cultural de los invitados, lo cual pone en riesgo el regreso de la puertorriqueña a la televisión. ¿Y ustedes qué piensan? Los León Comentarios. Y esto fue Turbo Paparazzi. ¿Qué piensan? Los León Comentarios.